¡Muy buenas gente! ¿Cómo les va Luquita Sky89? ¿Quién les habla? Hoy les traigo otro vídeo más de El Grande T. Para los que son nuevos en esta serie, seguramente no entenderán por qué estoy hablando así y ya no estoy hablando en off. La razón es porque cada vez que hay momentos de fichajes, hacemos una pequeña pausa y yo les comento qué jugadores compramos, qué jugadores vendimos, cómo están evolucionando los jugadores y hablando un poquito de la serie hasta el episodio del momento. Esta temporada, con el FIFA 16, como es un torneo largo, no hay un campeón, no podemos ver los goleadores, no podemos ver las asistencias, cómo vienen, porque sinceramente no saqué la imagen de todas estas estadísticas. Lo único que tengo a mano es esto, la tabla de puntos, cómo viene el torneo. Bueno, de momento viene primero San Lorenzo con 45 puntos, segundo Racing con 43, tercero Boca también con 43 puntos y cuarto aparecemos nosotros con 38 puntos. Después, bueno, Gimnasia y Rosario con 36, Belgrano con 35 y Tigre con 34. No hubo muchos fichajes, me estuvieron pidiendo muchos jugadores como Marcos Rubén, como el Kun Agüero, obviamente, a ver, el Kun Agüero sale como 50 millones, Independiente tiene apenas 4 millones, más lo que puedo llegar a invertir, así que es algo imposible traerlo. Pero bueno, me hablaron de Alario también, de Guanchope Ávila, y de algún par más que ahora me estoy olvidando, un par de defensores de Rosario Central, ahora Celso no sé cuánto, no me acuerdo ahora sinceramente en los nombres. Estaban económicamente al alcance, pero por lo que salían, había muchos jugadores buenos. Entonces, preferí buscar otras opciones antes que esos jugadores, así que ahora vamos a ver el mercado de pasos. Para que ingrese Capital tuvimos que vender jugadores. El primero fue Emanuel Aguilera y lo vendimos a Quilmes por el monto que dice ahí. También vendimos a Veloc, vendimos a Santiago Echeverría, que al final lo compré y no resultó ser lo que esperaba, así que lo vendimos. Vendimos también a Emiliano Papa, a Julián Vitale y a Diego Rodríguez, que es el mediocampista del uruguayo, que la verdad le di un par de oportunidades, pero no me gustaron mucho los pases, las asistencias. Podemos hacer una sola compra, una sola compra, y el elegido fue Seruti. Porque los jugadores que quería traer, había varios, aunque vos no me creas, todos me dijeron que no, o los quería comprar otro equipo, y de hecho los terminaron comprando a esos jugadores. Entonces, como había recaudado mucha guita, voy a buscar a uno grosso. Estaba entre Caleri, Seruti y no me acuerdo qué otro más. Seruti terminó aceptando, me gustaba mucho, era muy veloz, un 9 importante, y así que dije, me lo voy a comprar, aceptó la oferta, y el único refuerzo que vino Independiente es Seruti, pero es un refuerzo de jerarquía. Para ir cerrando con el episodio de hoy, vamos a empezar con las estadísticas de los jugadores, donde vos vas a ver cómo vienen tanto en promedio que van sacando las calificaciones, como los atributos que van creciendo. En este momento, mientras vos ves todas estas imágenes, yo generalmente hablo sobre lo que venimos haciendo en la temporada. Costó un poco agarrar el ritmo al FIFA 16, por eso muchos empates, no podíamos concretar las situaciones que teníamos a favor, pero tampoco nos venían metiendo muchos goles. De hecho, hemos perdido un solo partido, que fue contra Belgrano, así que tal mal no nos viene, pero sí, es verdad que muchos empates perjudicó un poco la carrera hasta el momento. Veníamos más o menos últimos, estamos cuarto. Nos saca una pequeña diferencia el puntero, pero estamos cuarto. Dentro de nuestras posibilidades, estamos lo más arriba posible. Y ahí nomás del tercero y del segundo, y por qué no, del primero. Pero ya depende que los demás de arriba tengan que perder puntos. Para mí estamos haciendo una campaña bastante bien, venimos en levantada, veníamos empatando, 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 ahora venimos ganando, 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 ganando. Faltan un par de fechas, hay que ver qué pasa, como todo, como en el fútbol. Pero por lo menos le encontramos las vueltas, hicimos unos pequeños cambios, Monserrat ya lo pusimos de 5, ahora lo estoy dejando de titular a bota, está ingresando Cebolla Rodríguez, encontramos a Pereira Díaz, le dimos una oportunidad y viene goleador, nos sorprendieron a todos. Así que bueno, así como descubrimos esas cositas, vamos a ver qué descubrimos más adelante. Espero que te haya gustado el video de hoy, ya sabés, dejame los jugadores que querés que compre para la próxima ronda de fichajes, dale like, comentalo, suscríbete al canal si te gusta, seguime por mis redes sociales, que ahí de vez en cuando subo alguna que otra imagen de la serie, o preguntando a qué jugadores querés que compre, por ejemplo, los que me dijeron que trate de iniciar negociaciones para esta temporada, para esta, para estos fichajes, un abrazo gente, muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo episodio, chau chau.